Cuando nosotros solarizamos el agua hay que tener en cuenta diferentes factores. El 49% de la luz solar es precisamente luz infrarroja. Claro, cuando la estamos solarizando estamos impactando con los diferentes fotones en el agua, haciendo que aumente esa energía potencial. Cuando entra en contacto con un material hidrofílico, el agua se divide en dos, teniendo una carga positiva y una carga negativa. Según el doctor Pola, dice que las personas que nuestro cuerpo realmente es prácticamente agua, no dejamos de ser un material hidrofílico y precisamente separar ese agua en dos, en positiva y en negativa. De hecho, a nivel celular también ocurre esta situación. La verdad que el trabajo del doctor Pola es muy interesante y recomiendo tanto leer su libro como las diferentes conferencias que tiene grabadas en internet. El doctor Pola tiene muchos más experimentos interesantes. Hay uno, por ejemplo, donde hace un tubo de nación, que es un material hidrofílico, donde lo llena de agua y lo sumerge para verlo con el microscopio. Y se ve claramente como el agua sigue circulando constantemente sin ningún tipo de aporte de energía, solo el de la luz. Según él, en nuestro cuerpo interno ocurre algo similar. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que nosotros podemos aprovechar algo de energía que recibimos del sol? Como nos dice el doctor Pola. Pues nada, espero que hayas aprendido, que te haya gustado el vídeo. Dale a me gusta si así es. Compártelo con ese amigo que no sabe que se puede generar electricidad partiendo de agua y sol. Y suscríbete a nuestro canal, por Dios. ¡Hasta luego!